San Espedito, bendito protector nuestro, guerrero y mártir que ahora gozas del paraíso eterno, hoy me arrodillo ante ti para pedir tu asistencia, te reclamo con urgencia y fervor para que vengas en mi auxilio, las necesidades urgentes que hay en mi vida no me permiten el descanso, vivo en estado de preocupación y de depresión continua, me siento solo y desesperado, el abatimiento me acompaña, el desconcierto me guía y el sufrimiento se ha apoderado de mí, tú que eres el santo patrón de las causas justas y urgentes, ayúdame, santo glorioso, a levantarme, te pido que acudas presto y derrames sobre mí el valor, la energía, la esperanza, que alives mis penurias y miserias, para que con tu mediación logres solucionar las angustiosas necesidades, los problemas económicos que me apremian y la ruina de la que no sé cómo salir, te pido que con tu caridad me concedas. Ayúdame a utilizar mi coraje, a desarrollar mi fuerza y potenciar mi voluntad, para que la terrible situación por la que ahora estoy pasando, se resuelva pronto y todo quede en un recuerdo, que todo sea una experiencia que tuve que pasar para aprender y mejorar, y que solucionados los obstáculos se abran mis puertas a un futuro de éxito y prosperidad. Glorioso San Espedito, oye mi súplica, te ruego atiendas mis ruegos con urgencia. Gracias San Espedito, santo benevolente, pues sé que estás aquí conmigo, escuchándome, y que mi mejoría comenzará en este mismo momento. Yo te lo agradeceré el resto de mi vida, y llevaré tu nombre al que lo precise. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, y no la nuestra, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por haber escuchado esta oración. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y dejar tus peticiones en los comentarios. Gracias por ver el video.